¿Qué es Arcoosterol Plus? Clicosanoles, coenzima Q10, levadura roja de arroz y extracto de ajo negro y coriandro, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. El ajo negro lleva a cabo una acción antioxidante, ayudando y favoreciendo la salud cardiovascular. El beneficio predominante de Arcoosterol Plus es que ayuda a controlar el colesterol manteniendo los niveles normales, pero ¿cómo tomarlo? Gracias a su fórmula 100% vegetal con 5 extractos vegetales, se recomienda para controlar el colesterol. Es una solución natural gracias a su completa y cómoda posología con la toma de una sola cápsula al día por la noche. Las indicaciones a tener en cuenta son Este medicamento es recomendado para personas que se preocupan por su salud cardiovascular, que quieren mantener los niveles de colesterol dentro de los indicadores normales. No se aconseja en caso de hipersensibilidad algunos de sus ingredientes o durante el embarazo y la lactancia. Si se está tomando otra medicación, consulta con tu médico antes de tomar Arcoosterol. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Y ten en cuenta que los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Y recuerda, si quieres comprar Arcoosterol Plus de Arco Pharma, está disponible en sus diferentes presentaciones de 30, 60 y 120 cápsulas en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. Gracias por ver el vídeo.